Sí, solamente en abono de la propuesta que hice, cuando me referí a ella, dije que el exhorto podría ir dirigido a ambos aclarando en el ámbito de su respectiva competencia. Si se aclara que es en el ámbito de su respectiva competencia y la competencia de la federación está cubierta, entonces no hay lugar. Pero lo que no es fácil es determinar de parte del legislativo qué cantidad o qué totalidad de casos sí fueron contemplados en el FONE y cuáles no. No, hasta donde entiendo yo, la diferencia se basa en que la nómina que está reconociendo en el FONE, la federación, es una y la cantidad de profesores que están pidiendo el pago es otra. Entonces, simplemente no se trata de distribuirles la responsabilidad a ambos sin tener conocimiento. Me queda claro, lo dije desde un principio, que estaba de acuerdo yo en el sentido de lo que contenía el punto. Sin embargo, no podemos dejar nosotros dar por válido que una parte ya cumplió y la otra no. Y tampoco podemos señalar de incumplimiento a nadie. Entonces, yendo dirigido al titular del Ejecutivo del Estado en primer lugar, simplemente que se agregue que igualmente a la Secretaría de Educación Pública, en lo que al ámbito de competencia de cada uno corresponda. Y si ya uno de ellos cubrió lo que corresponde a su ámbito, pues entonces no es en afectación de ello. Esa era solamente la aclaración que quería hacer y gracias.